¿Veis que tú no has sufrido? ¿Cómo me tiene castañero? ¡Ay Dios mío! ¿Qué es lo que era? ¿Ahora? ¿Ya subió? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? ¿La hora era el proceso de bajar? ¡Ya madre! ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Tiene que? ¿Tiene que? ¡Tierra, no!